Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las semifinales del mundial Ya sabéis que hoy, aquí en España a las 8 se enfrenta Francia contra Bélgica, ¿vale? Primera semifinal hoy Vamos a hacer un footdraft en modo World Cup y en modo normal Y vamos a enfrentar esas dos selecciones Sí, vamos a intentar ver cuál de las dos sale más En caso de que salga en una elección dos, o sea uno de Francia y uno de Bélgica Cogeremos el de más media para decidir quién gana Vamos a ver cuántos conseguimos de Francia y Bélgica en un footdraft de World Cup Y cuántos conseguimos de Francia y Bélgica en un footdraft normal Así que sin más dilación vamos a ver si se decide algo aquí Por cierto, si queréis camisetas en la descripción tenéis el enlace Y con el código PUMUSCOR os hacen un descuentazo Vamos allá Bueno chicos, estamos en la formación Yo creo que es buena una 4-3-3 defensivo Tanto Bélgica como Francia tienen buenos MCDs y nos podrían salir Así que vamos allá, vamos a ver qué capitán nos sale Francia de momento, bueno, pues empezamos con Tobin Francia va ganando 1-0 Bueno, un partido de momento emocionante Bélgica empata Empata en el minuto 1 Sí señor, tenemos dos ya muy bien La verdad, ha empezado fuerte, guapamente esto Vale, aquí nada, vamos a coger de Europa para que haga química Vamos a por el MC, aquí puede haber una lucha ferrizada Bélgica, 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 todo Bélgica Felaini, yo pensaba que estaba de MCD, pero bueno, está de MC, Felaini Bueno, pues 2-1 para Bélgica, la verdad, un partido bastante emocionante El cual nos está dando aquí bastante emoción, por así decirlo Vale, cogemos a Croacia que está clasificada para la otra semifinal contra Inglaterra Vamos a ver, espero que reventéis el botón de like Empata Francia con Bakayoko en el MCD derecho Vale, de momento, bueno, emocionante el partido, eh, 2-2 Veamos aquí, bueno Vamos a coger a Suecia, que de las que sale aquí es la que más lejos llegó Vamos a por el lateral izquierdo Si vamos de lateral a lateral Vale, de momento nada, cogemos a García que es de Europa Vamos a por los defensas centrales Uff, vamos a coger a Cahill porque está clasificado Vale, de momento 2-2, eh, la cosa está ahí, ahí Vale, 3-2 se adelanta Francia De momento, bueno, yo, ya veis, llevo la camiseta de Bélgica Me gustaría, pues, que ganase Bélgica, la verdad, me cae mejor No tengo nada en contra de los jugadores franceses Pero, ya os digo, aquí vamos a coger a Yassin, ya por valoración y porque es icono Vale, 3-2 para Francia De momento un partido bastante sanote Y, bueno, bueno, vamos a coger a Rusia que llegó a cuartos de final Vamos allá, vamos a por otro Bueno, de momento vacío espectacular, eh Vacío espectacular Vamos a poner aquí a Rose Para que dé más valoración Vale, 3-2 Uff, se pone 4-2 Francia Con este icono Que, bueno, podría haber dicho que valía doble Pero de Bélgica no hay iconos Así que no podemos hacer que valga doble Lukita Modric Vamos a coger a Lukiti Vamos a ponerlo por acá Por valoración Vale, 4-2 para Francia Con dos iconos 5-2 para Francia Lo ponemos en el once titular Nos baja la química Porque es MI 5-2 De momento lo tiene muy difícil Bélgica Pero se acerca por aquí con Mertens Vamos a ponerlo por aquí mismo Vale 5-3 5-3, chicos 5-3 para Francia 6-3 Corchia Lo podemos poner acá Vale 6-3 De momento este Futraf Claramente para Francia 7-3 7-3 Ya lo ponemos aquí mismo, ¿no? Vale De momento 10 jugadores de 11 posibles De la eliminatoria, ¿eh? Cuidado Aquí cogemos a Jack Wilshere Que ha fuchado por el West Ham Si no me equivoco Vale, aquí Bueno, pues Samedov Que también llegó más lejos Vamos a ver aquí 7-3, chicos 7-4 Está ahí empezando a intentar remontar Bélgica Pero tenemos 11 jugadores 11 De Las semifinales O sea, increíble Aquí, pues, Trippier Tiene más media que Sterling Bueno Pues de momento 8-3 Vamos a poner el entrenador Que puede quedar en 1-8-4 1-9 9-4 9-3 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que me he liado Me he liado Me he liado A ver Un segundín 9-4, creo El entrenador Vamos a contar Ya me he liado Tenemos de Bélgica 4 4 7 de De Francia 1-2-3-4 De Bélgica 7 de Francia Y el entrenador 8 O sea, 8-4 Ahora vamos a ir al Futran normal Y vamos a ver Quién gana ahí De momento 8-4 Para Francia Vale, chicos Ya estamos en la formación Vamos a coger La 4-3 Contención La 4-3-3 Contención Que es más o menos parecida Y vamos allá Bueno Empieza marcando 8-5 Chicos 8-5 Va La cosa ahí Ahí, eh Puede venirse Remontada De Bueno, vamos a coger ahí A Nacho Aquí da igual la comp Porque es más follón Pero bueno 8-5 De momento Para Para Francia Aquí cogemos A William Por Felipe Vale 8-5 8 8 Uy, 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 uy 8-6 Para Bélgica En el Futran normal Bélgica está muy OP Está muy, muy OP Vamos a coger a este Que son todos de la Premier 8-6 Chicos 8-6 Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale Premier Al final vamos a hacer un Futran normal Pero bueno Eh Meunier aquí podría salir No, no sale Bueno Valencia If De momento 8-6 Cuidado, eh Oh 9-6 Para Francia Su, su, su Madre mía 9-6 Se distancia más Francia Veremos qué ocurre 11-6 Madre mía Niños Se está viniendo la Reventada de Francia Vale Vale Eh Uh Aquí Pues Este sí Mira Pues trap 11-6 11-6 Espectacular Eh 12-6 Yo creo que esto ya lo tiene muy complicado Bélgica, también Hay que decir 13-6 Decide más Francia porque hay muchos más jugadores 14-6 Ya está un poquito En la shit 14-6 8 puntos de diferencia Muchos franceses Muchos, muchos Vamos a ponerlo aquí Es que fijaos, fijaos de Francia tenemos 6 aquí Y de Bélgica pues 2 Pero bueno, 14-6 14-6 Ni valiendo el doble los de Bélgica Podrían haber hecho algo, vamos a coger a un Tots Vale, 14-6 Eh... Gundogan que me gusta la carta Bueno Yo creo que ya pues 15-6 chicos Está Francia On fire Uy, 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 uy 16-6 Espectacular Vamos a hacer ya un footdrap full Francia Con... Con esto, eh Vale Vale Lo ponemos acá Acá Vale Vale, ya he perdido la cuenta Ya... 3 y 5 8 16-6 Chicos 16-6 Espectacular 17-6 17-6 Madre mía Compañero Y encima vamos a hacer Es que solo quedan O sea Uy, 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 uy Así baja Vale Espectacular Impresionante Francia La de jugadores Que tiene Es que fijaos Ya tenemos un full Francia Tenemos full franceses Chicos Impresionante Impresionante Ya no hace falta ni contar Vamos a coger a Zaza Porque me cae bien Ya veis Eh... Bueno Tenemos dos Serían seis para Bélgica Nueve franceses Nueve más dos Más tres Doce Más ocho Veinte Veinte Seis Y vamos a ver El entrenador Es mejor El de Bélgica Veinte Siete Y aquí se decide todo Chicos Ya habéis visto Un montón de franceses Es muy fácil sacar franceses En un footraft Cuando no buscas Solo franceses Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal A muerte Chicos Y nada Mucha suerte a los dos equipos Para esta noche Prefiero que gane Bélgica Por gustos Y... Nada más Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.